Bien, bien, bien. Y ahora vamos a por el cuarto y último cómico de la noche. Bueno, era... Aquí tiene la guitarra, era cantautor, no le fue muy bien y montó un grupo de música heavy que se llamaban Los Kamikazes. Tampoco le fue bien y ha venido hoy aquí. Entonces, vamos a intentar... De aquí ya va el suicidio. Entonces vamos a intentar que esta noche le vaya bien, ¿vale? ¡Fuerte el aplauso para Sebas El Rayo! Espera, esto hay. ¿Necesitas banqueta? Vale, perfecto. ¿El micro? Sí. ¿El pie también? Ah, ¿el pie también? Hola. Sí, bájalo porque la altura no es un don que me hayan dado. Ahí está. Bien. Hombre, tampoco... Lo has puesto para Chenique, ¿sabes? Bien. Bueno. Buenas noches. No sé si seré el más gracioso o no, pero el cómico que mejor pelazo tiene... Date cuenta, ¿eh? Si donde hay pelo hay alegría, yo me estoy descojonando. Luego tengo unas patillas que puedo ser rockero o ganadero de Badajoz al 50%. Y una nariz prominente, que dicen que esto es muy atractivo, pero vamos, yo huelo un puchero, lo dejo soso, o sea... Voy a cantaros una canción en inglés, pero no preocuparos porque es en inglés, como ya hizo el famoso Enrique Iglesias, con su famoso éxito, All I need is and the river divine, nothing is flushing forever and wine. Para los que no acordéis, es la de All I need is and the river divine, nothing is flushing forever and wine. Se llama Madeleine. Vamos allá. Wichu wa, 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 w Si vais a dar las palmas al compás, por favor. Si vais a dar las palmas al compás, por favor. Si vais a dar las palmas al compás, por favor. Si vais a dar las palmas al compás, por favor. Si vais a dar las palmas al compás. Por favor. ¡Muchísimas gracias! En realidad solo me había preparado esto. Pero si queréis me podéis pedir otra, aunque no lo tengo preparado. Bueno, venga, vale, vale. No, tranquila, si no me hago yo mucho de rogar. Voy a cantar unas canciones muy chiquititas porque si no, no nos da tiempo a tanto cómico que hay esta noche. Así que es muy sencillo, son muy chiquititas. Yo cojo un concepto muy amplio de algo que pasa en la sociedad, lo reduzco y hago una canción y eso es una canción conceptual. Esto va canción aplauso, canción aplauso, canción aplauso. Atención a los títulos, atención a los títulos, que es lo importante. La primera se llama Psicosis. Dice tal que así. Ya está, no tiene más. La segunda se llama Beba usted bebidas carbonatadas. Dice tal que así. La siguiente canción se llama Aeropuerto. Dice tal que así. Tengo una más actualizada, Alansia Viva, del politiqueo en general. Y se llama Aeropuerto de Castellón. Dice tal que así. ¡Viva! 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 La siguiente canción se llama... Bueno, tiene un nombre un poco complejo. He hecho una función entre el flamenco y el tecno, que es como comparar a Camarón con los Chemical Brothers. Sé que es difícil de asimilar, pero os aseguro que la canción es conceptual. Dice tal que así. Hey, girl. Hey, boy. ¿Sabe tal DJ? ¿Cómo estás? Hey, girl. Hey, boy. ¿Sabe tal DJ? Cago en todo. ¡Ay, como el agua! Hey, girl. Hey, boy. ¿Sabe tal DJ? Cago en rojo. ¡Ay, dame veneno! Ya está. La siguiente canción es mi favorita. Se llama Hablo desde mi ignorancia y desde mi incultura. Así se llama Hablo desde mi ignorancia y desde mi incultura. Dice tal que así. ¿Eh? La siguiente canción os la dedico a todos los nostálgicos de los videojuegos y se llama Mario Bros. Dice tal que así. Lo que mejor me salen son las monedas. Y hasta la vida extra. En fin. Tengo mucho tiempo libre. La siguiente canción es muy de actualidad. Se llama Mi medida ante la crisis. Dice tal que así. ¡Roban el Lidl, 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 roban el Lidl! ¡Sígueme! La siguiente canción se llama Marta Sánchez y Ciudadanos. Dice... Sabéis que está triste y le he querido hacer una canción porque como al ver se ha ido con Malú. Dice tal que así. Bueno, que me ahogaba, que me ahogaba. No lo entendáis mal. La siguiente canción es un resumen de toda la vida y toda la obra de Joaquín Sabina en ocho segundos. Sé que ahora mismo es mal momento para hablar de Joaquín Sabina, pero me da exactamente igual. Se ha salvado, pues aquí hay comedia. Pasa absolutamente nada. Sabéis que el otro día se cayó, ¿no? Y pegó un buen costalazo, ¿eh? Pegó como dos piezas de hielo en un whiskyón de rojo. O sea, pegó bien. Serrat preocupadísimo, muy preocupado. Serrat ya se acerca uno de allí del Whithin Center y le dice... Oye, pero esto se cobra, ¿no? Es lo que le preocupaba. Dice tal que así. Toda la vida y toda la obra, ¿eh? Ocho segundos. Dice tal que así. Lo nuestro duró y 500 noches con la cocaína. Ya está. La penúltima canción conceptual se llama Fuga de Alcalá Meco. Dice tal que así. Tengo también una más actualizada al panorama. No, no la aplaudas. Si no ha aplaudido nadie, no vas a aplaudir. Te quedas así, mal, mal. No queda bien, no, no pega. No es como el negro que va bien con todo, no, no. No va bien. Como os digo... Tengo una versión más actualizada, pero del panorama político actual. Se llama Fuga de Estremera. Dice así. Jordi, pásame la lima. Dice, no, que se gasta. Se gasta. Bueno, y vamos ya con la última canción conceptual. Se llama Con la crisis que estamos pasando, un día vamos a tener que llamar a Aníbal Smith. Sé que el título es muy largo, pero la canción es conceptual. Dice tal que así. Con esta me despido. Vamos allá. George Pepper como Aníbal Smith Dwight Schultz como Howling Mad Murdoch Tyr Bennett como Tel Penton Peck Mister T, el negro con M.A. Barracus José Luis Bárcenas Rodrigo Rato los de los héroes de Andalucía los de comisiones obreras que también tenían un dinero buenos cursos y dijeron ¿Qué coño buenos cursos? Pa' cenar. O Jordi Puyol que se llevó el dinero al lado oscuro de Andorra a esa gente que le tenemos que decir devolvernos nuestro dinero, por favor. o un día vamos a tener que llamar al equipo A. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¡Gracias, Madrid!